El pasado 29 de febrero, el 1 y el 2 de marzo, los temerarios se presentaron en la Arena Monterrey. Ahí, diferentes medios buscaron las primeras impresiones de Adolfo Ángel, líder de los temerarios. Los medios de comunicación se dirigieron a su hotel donde se estaba hospedando. Ahí, montaron guardia. A su salida, el temerario mayor fue abordado por sus seguidores, quienes lo estaban esperando para tomarse una foto con él. Y quien pasó desapercibido por todos los medios fue el hijo del temerario mayor, quien estuvo presente en los conciertos que dio el grupo de los temerarios en la Arena Monterrey. Y así fue captado por una de las cámaras de los medios de comunicación presentes cuando salían del hotel, el temerario mayor y su hijo. Él se disponía a subirse a la camioneta, pero al ver que el temerario mayor era asediado por los medios, se regresó. Con una chamarra color azul con el logotipo de los temerarios, el hijo del temerario se colocó en la parte de atrás para después caminar a espaldas del temerario y después perderse entre la lente de la cámara. Mientras el temerario mayor se tomaba fotos con sus seguidores, su hijo solamente lo observaba. Mantuvo siempre su distancia de los medios mientras el foco de atención era el temerario mayor. Actualmente, el hijo del temerario está próximo a cumplir los 18 años en este mes de marzo. Los medios de comunicación que se dieron cita a afueras del hotel esperando al temerario mayor ni siquiera se dieron cuenta que ahí se encontraba también el hijo del temerario, Adolfo Ángel Gilino. Quien acompañó a su papá, el temerario mayor, a los conciertos que dio en la Arena Monterrey. Estuvo presente en la Arena cantando todos los éxitos de los temerarios en primera fila. Adolfo Ángel Gilino, el hijo del temerario, actualmente está radicando en Miami, Florida, cursando el tercer año de preparatoria. Gracias por ver el video.